Y los fresas coloreaban con colores verol de 38 piezas Los jodidos teníamos una caja de colores de Blancanieves o La Brujita Y no tenías color azul y el mar lo pintabas de rojo Y te decía el maestro, ¿por qué el agua es roja? ¡La sangre de los valientes, güey! Y hacías tu trabajo a mano Y el maestro te decía que tenía que ser con pluma Y te decía el viejo mamón Los títulos en negro, los textos en azul y los subrayables en rojo Tienes que cambiar de color a cada rato A veces la cagabas y ponías el título en rojo ¡Chinga tu madre! Nada más la remarcabas con la negra, con la letra más gorda Tienes que cambiar de color a cada rato Hasta que un genio inventó una pluma de cuatro palanquitas de colores Era un cartucho blanco Y tenía los colores negro, azul, rojo y... Ya ven, no estoy inventando mamada Y si tuviste la pluma de cuatro palanquitas Y no intentaste bajar todas al mismo tiempo ¡Chingas a tu madre!